¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación vamos a ver un video de corta duración en el cual está Peter Kulen Peter Kulen, recordemos, es la voz original de Optimus Prime en Generación 1, pero no solamente pasó por Generación 1 también le dio la voz a este mismo personaje en las películas Life Action de Transformers también le dio la voz a Optimus en Transformers Prime y Robots Indica en 2015 y también en Rescue Bots y bueno, pero sin más que decir, vamos a ver este video Bueno, como sabemos, ayer 28... no, hace dos días, 28 de julio como yo ya le dije, Peter Kulen cumplió 80 años de vida y esto fue, bueno, esta fue la versión 2004 de la Vodcon y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao